Pues sí, tenemos que saber qué es lo de la inteligencia emocional. Y para eso nada mejor que hablar con una psicóloga, y con nuestra psicóloga de cabecera que es Lourdes Garrido. Lourdes Garrido, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Primera pregunta, muy importante para la gente que está en casa. ¿Qué es la inteligencia emocional? Pues mira, es la capacidad de saber reconocer mis emociones, saber ponerles un nombre, saber también saber qué es la inteligencia emocional. Y también la intensidad con la que la siento. Y también saber controlarlas y expresarlas. También incluye la inteligencia emocional, la capacidad de reconocer las emociones de los demás y gestionarlas también de alguna manera, saber darles espacio. Todo eso es la inteligencia emocional. O sea, traducido, es conocerse a uno mejor y conocer mejor a los demás. Sí, básicamente es eso. Si yo me conozco a mí misma, ya tengo ganado, conoceré mucho mejor a los demás. Porque conmigo ya tengo un laboratorio fantástico, con todos los instrumentos necesarios, ¿no? ¿Eso te permite ser más feliz? Sí, evidentemente. Porque date cuenta que solo tuviéramos el intelecto para funcionar en la vida y las emociones, o no estuvieran, seríamos robots, claro. No podríamos disfrutar de la vida. Sería imposible. Bueno, en la vida personal te sirve, porque el sentirse a gusto contigo mismo te sirve. Pero en el aspecto laboral, ¿qué ventajas puede tener una persona que sepa analizar bien su inteligencia, tenga una buena inteligencia emocional? Pues tiene muchísima utilidad, porque mira, desde momentos que se dan a veces de manipulación, incluso sin querer, en el ámbito laboral, para saber no entrar en esos juegos, para saber, digamos, bueno, un día un compañero a lo mejor se encuentra mal, o eres tú la que te encuentras mal, saber apoyarse uno a otro. De esa manera se va a rendir muchísimo más en el trabajo. Claro, si el propio director de la empresa o el jefe del que se trate tiene inteligencia emocional, ya no digamos, todo va a funcionar como la seda, ¿no? Va a hacer rendir muchísimo más a todos sus trabajadores. Les va a hacer sentir un clima muy agradable. Porque de alguna manera empatizas con los que te rodean. Eso es. Una de las competencias que tiene de cara a la relación con los demás es desarrollo de la empatía. Si yo me sé poner en el lugar de los demás, es que lo tengo casi todo. Tengo un gran potencial en eso. Sin embargo, yo tengo una amiga japonesa que vive aquí en Asturias, que en la sociedad japonesa, cultura japonesa, indican y te enseñan sobre todo a no mostrar las emociones. Sí. ¿No es un poco contradictorio? Porque si tú no muestras tus emociones o eres frío y distante o siempre te ciñas a hacer tu trabajo, y no voy a lo japonés, a lo japonés, voy a la sociedad nuestra. O sea, eso es una barrera que te pones a ti o te pones a los demás. Las dos cosas. Te las pones a ti y lo que te pones de barrera a ti se lo pones también a los demás. Claro, es que hay culturas y culturas. Es cierto que ahí parece como que se tiende a... Parece como que está mal visto porque puedes ser orgulloso, puedes aparentar falta de humildad. Pero claro, realmente estamos yendo en contra de nosotros. No hace falta ser prepotente ni nada para expresar las emociones. Pero fíjate que eso es una cosa que también pasa en nuestra cultura porque todavía seguimos rechazando mucho las emociones. Se suele pasar que sentimos miedo y nos avergonzamos por sentir miedo. Es importante la reacción que tenemos ante las emociones. Sentimos enfado y no, no hay que enfadarse. Yo nunca me enfado, yo soy una persona buena. Pero a todas algunas cosas nos enfadan o nos frustran. Si no le hago caso a ese enfado con la información que me da para resolver algo o para hacerme respetar en algo o decir lo que quiero decir, entonces lo voy a guardar y va a estar como en una olla a presión. Y entonces ahí vienen luego, claro, las explosiones. Y eso que nos suelen enseñar de pequeños, hay que llorar. Los hombres no lloran. Menos mal que estamos ya, creo, empezando a superar eso. Que ya la gente no piensa eso porque, a ver, personas somos todos. Da igual el sexo, da lo mismo. Tenemos sentimientos. Que puede haber diferencias entre hombres y mujeres a la hora de gestionarlos, de acuerdo, pero estamos hechos de la misma pasta. Entonces llorar es muy sano, muy sano, porque es una expresión que te desahoga, claro. ¿Tú crees que la gente es consciente de la importancia, de esa que revelas aquí, de la inteligencia emocional, a la hora de conocerse uno mismo y de relacionarse con los demás? ¿Tú crees que la gente sabe? No, yo creo que tenemos todavía mucho desconocimiento. Diría que estamos en pañales. Porque date cuenta que fue en el 95, bueno, fue en el 90 cuando Salovey y Mayer acuñaron ese término de inteligencia emocional. Y en el 95 fue Daniel Goleman el que la popularizó. Hace bien poco. Sí, sí, luego en España, por ejemplo, hay un referente en Barcelona, además un hombre muy simpático, Rafael Vizquerra, Alzaína, de la universidad, y bueno, es el referente en España que está dando a conocer y se están empezando a incorporar en la educación, en sitios, la educación emocional. Pero todavía es cierto que no sabemos qué actitud poner ante cada emoción. Todavía hay mucho rechazo. Parece como que tenemos que rechazar las emociones que llamamos negativas, pero que tienen una función de adaptación importantísima. ¿Cuál puede ser el primer paso para empezar a tener conciencia de eso, de las emociones, y usarla de manera inteligente? Esa es la definición, más o menos, de la inteligencia emocional. ¿Cuál es el primer paso? ¿Qué deberíamos hacer? En primer lugar, voy a empezar a partir de hoy. Observación. Observación. Sí. ¿De uno mismo o de los demás? Yo empezaría por uno mismo, porque es más fácil, ¿no? Vale. Bueno, más fácil o más difícil, depende. Bueno, depende, sí. Puede serlo también. Pero empezaría por uno mismo. Sí. Hay algo, por ejemplo, sencillo que puede servir, escribir. Escribir en las situaciones de la vida que has sido protagonista, tus creencias, tus pensamientos, lo que has sentido, como incluso llevar un diario. Eso es muy terapéutico y muy bueno para conocerse. Eso por una parte, ¿no? El autoconocimiento es que es fundamental. Y para la observación nos viene muy bien practicar algo, algo que me ayude a fortalecer ese músculo de la atención. Por ejemplo, con la relajación. O incluso la meditación, que ya está muy de moda con el nombre de mindfulness. Es fortalecer la atención. Y claro, con eso tienes autoconocimiento, tienes solución de problemas de ansiedad, muchas cosas. Acabas de emplear la palabra que me viene bien, porque tenemos una pregunta de Pedro de Mieres, que nos dice, hola, tengo ansiedad y me da por pensar que tengo todas las enfermedades y quiero saber si algún día lo podré superar. Bueno, Pedro, me da la impresión de que eres hipocondriaco, pero a ver lo que contó usted a Lourdes. Claro. Eso es bueno, que lo reconozca ya es bueno. Es un primer paso fantástico, ¿no? Porque todos podemos tener cosas a trabajar y problemas, y si no lo reconoces no hay manera. Entonces, claro, con ese pensamiento de, creo que tengo todas las enfermedades, los pensamientos que son irracionales, que en este caso es irracional, también conllevan emociones, ¿no? Entonces, también hace falta trabajarnos los pensamientos para que darnos cuenta de cuándo están siendo irracionales y cuándo no. De cara a la ansiedad que pueda estar provocando esos pensamientos u otras cosas, claro, yo recomendaría una práctica, que probara con la relajación porque se puede sorprender de los resultados. Y, por supuesto, si o no ves resultados o algo, que consulte a un profesional. Eso, porque una psicoterapia es lo mejor que nos viene a cualquiera. Fíjate lo que te digo. Eso, por supuesto. Inteligencia emocional. Un concepto muy, muy atractivo y muy interesante que hay que saber ejercitar. Como nos dijo, lo que acaba de decir Lourdes, pues observándose a sí mismo, primero haciendo a lo mejor un diario, o expresando con alguien cercano esas emociones, y luego observando, sobre todo, a los demás. Sí, sí. Muchas gracias, Lourdes. Muchas gracias. No te muevas porque esto que viene a continuación, hablamos de inteligencia, hablamos de memoria, igual te puede servir. Seguro. Porque hacíamos una pregunta al principio de este programa y lo preguntábamos...